El Veneno de la Cumbia Estas con las Cumbias Venenosas de DJ Sucks Desde San Luis Potosí, México DJ Sucks El Veneno de la Cumbia El Veneno de la Cumbia Puras Cumbias Venenosas Cumbias Venenosas La Mera Vena de las Cumbias El Veneno de la Cumbia Cumbias Venenosas La Mera Vena de las Cumbias Esto es Pura Cumbia Venenosa